Cariño, ¿quieres bajar la luz, por favor? Claro. ¿Bajar la luz? ¿Pero qué hace? ¿Brilla en la oscuridad? Es importante. Créeme. Adelante, ábrelo. ¿Qué es? Nueva mascota. Vamos, Barney, sé bueno. Es increíble. Papá, es genial. ¿Dónde lo has conseguido? En una tienducha del barrio chino. ¿Puedo cogerlo? Claro, cógelo. Pero ten cuidado, con suavidad. Está bien. Espero que esté domesticado. Ey, eres una monada. ¿Tiene nombre? Sí, Mowai. ¿Cómo? Mowai. No sé, es una palabra china. Yo le llamo Guismo y creo que le gusta. ¿Qué? Guismo, mira hacia aquí. Ey, van a hacernos una foto. Sonríe. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¡No, no! ¿Qué ha pasado? Odia la luz brillante. Olvidaba deciros las tres reglas. Y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche. No, no, no.